Hola, futboleros, buen día, estamos con otro partido de Copa Libertadores, partido de vuelta, el 28 de agosto de 2018, 21 a 45, 2-1, estudiantes de La Plata, en Arema de Abremio, Puerto Alegre, Río Grande, 2-1, árbitro general, Aquino, Zorrilla, Gaona, los asistentes, Samaniego, cuarto árbitro, de Paraguay, así que en la arena de Gremio hay un Porto Alegre, en el sur de Brasil, el Gremio, el psicólogo paulista, recibe al León, dos equipos que han salido campeones de la Copa, que saben lo que es jugarla, bueno, Gremio viene de perder 2-1 frente al Atlético Paranaense, es la última fecha de Brasileirao, 1-1 empataba con Cruzeiro, también por Brasileirao, jugaban muchísimo los equipos brasileros, jugaban tres veces por semana, 1-0 le ganaba a Corinthians, también por la Liga, 1-0 perdía con Flamengo por la Copa de Brasil, 4-0 le ganaba la victoria por la Liga, estás quinto en la tabla, 21 partidos, 37 puntos, más 14, por qué cantidad de partidos jugados tiene, estudiantes viene de perder 2-1 frente al Grano de Córdoba, 2-0 le ganaba a Boca de local, 1-0 perdía con Bode Cruz la primera fecha, 2-1 le ganaba a Gremio en cancha de estudiantes, 4-0 le ganaba a Central Córdoba por Copa Argentina, está 15 en la tabla, tres partidos, tres puntos, diferentes más cero, esa es la realidad del equipo pincharata, que saca buenos resultados, pero no tiene un plantel como para, simplemente lo saca porque tiene una forma de jugar muy particular y bueno, es efectiva a veces, cuando el otro equipo le jugaba igual como le pasó con Bode Cruz, no pierde, Marcelo Grobe en portería de Grêmio, Leonardo, Pedro, Jeromel, Walter, Kahneman, Bruno, Cortés y Jailson, Maicon, Ramiro, Luan, Everton, Yael, los de Renato Gaullo, Aldújar en portería de estudiantes, Facundo Sánchez, Jonathan Junque, Gastón Campi, Iván Erquiaga, Iván Gómez, Rodrigo Braña, Pablo Lubercio, Lucas Rodríguez, Matías Pellegrini, Juana Pablaza, los de Leandro Benítez, es el DT del equipo pincharata, yo creo que jugar en Brasil es complicado, por más que meta, creo que la cosa es muy complicada, le anotó el gremio allá, así que se lo ve complicado, nosotros vemos triunfo del equipo gremio Porto Alegre, más 2.5 en cuanto a los goles, y bueno, lo más probable es que pase gremio limpio, puede llegar a haber como muchos penales, pero con un 1 a 0 gremio pasa, también tiene que anotar, pero bueno, tiene jugadores como para hacerlo, así que vemos triunfo, le repito, del local, más 2.5, 60% triunfo gremio, 30% empate, 10% para estudiantes, o sea que 60-40, no, porque un empate y una derrota, inclusive un triunfo de gremio, 2 a 1 da los penales, así que, pero no, no, no lo veo, lo veo a gremio con más 2.5 tranquilo, es un buen equipo y de local va a ser valer, a pesar de que viene con mucho juego, mucho rodaje, así que bueno, eso es lo que nosotros vemos, simplemente como siempre decimos, es solo un análisis, después cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones, y ver que si decide en este partido, o sea, no puede optar por los goles, yo creo que el triunfo de gremio más 2.5 es prácticamente cantado, pero bueno, después el fútbol, esto es fútbol, la dinámica del impensado, así que hay que analizarlo bien, con esta data y de otras muchas que pueden conseguir también, y la propia, por supuesto, la impronta de cada uno, así que bueno, nada más, como siempre, abajo en la descripción tienen el link para ayudar al canal, económicamente, para aportar, siempre decimos que es necesario, así que esperamos que sean, que sean presentes allí, y bueno, de todas maneras, les agradecemos, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por comentar, y poner su punto de vista también, y bueno, nada más, como siempre, que Dios los bendiga, los proteja, los prospera, y los acompañe siempre, a cada uno de ustedes, futboleros, su familia, sus amigos, y los saludamos, también, con un afectuoso abrazo de hoy. Gracias.